El plan económico y el plan de gobierno peronista está aquí atrás. Pablo, ¿cómo estás? Y atrás tuyo está el acto de ferro. ¿Qué te pagues? Y había ahí un compañero con el libro del plan, del programa económico. Esto es los días más felices, viste, que le pusieron un título merecido. Y vos hablaste en ese acto, un acto para nosotros importante, que no lo hicimos nosotros, lo hicieron los compañeros. El pueblo peronista se movilizó, le puso mucho fervor. Hay que estar parado tres horas y cantando. Y hubo consignas que tuvieron cinco o seis minutos en el aire. Y nadie manejaba las consignas, se cantaban como en la cancha. Hubo un fervor, un fervor muy especial. El pueblo peronista fue convocado con la doctrina. Y sobre la doctrina nos vamos encontrando. Le dijimos a los compañeros del próximo gobierno, para que sea bueno tiene que ser bien doctrinario. Y los compañeros aceptaron. Cuando el gobierno es peronista y doctrinario, las cosas salen bien. Y lo que no podíamos repetir es, primero ganemos, después vemos. Porque cuando vimos, vimos a Milay. Entonces, hicimos un plan de gobierno que lo presentó Pimpi. Muy bien. Y vos hablaste sobre la rama empresarial. Y te escucharon atentamente los compañeros. ¿Qué te pareció el acto? Contándonos un poco. Ya, fue un acto, yo te diría, extraordinario. Bueno, vos sabés que nosotros, vos también, en el 2000, cuando estábamos en la interna del PJ, también habíamos hecho dos actos en el mini estadio. No sé si te recordarás. Estaba calofroso, en fin. Tengo por ahí todavía una foto, vos te las muestro. Historia. Bueno, pero nunca habíamos logrado juntar más de 2.000 personas. Y esta vez, la verdad que no cabía nadie, había 8.000 personas. Sí, de 8 a 10. Además, el fervor de la gente te superaba el fervor. Claro, claro. Superaba a los que querían hablar. Era extraordinario. Yo creo que ese acto marcó un antes y un después. Y lo estoy viendo en los círculos en los que yo me muevo. Algunos, digamos, amigos empresarios, algunos amigos de la política. Yo te comentaba un almuerzo que tuve en estos días con un grupo importante de gente que ha tenido responsabilidades de gobierno muy importantes. Que por primera vez, después yo me junto con ellos más o menos, digamos, rutinariamente. Por primera vez apareció el nombre tuyo y el nombre de lo que estás haciendo sobre la mesa. Es importante. Por eso me parece que es un antes y un después. Y todos tienen que tomar nota de eso. No solo el peronismo ha tomado nota. Ha tomado nota también otros sectores políticos. El empresariado. Y ha tomado nota el presidente. Claro. El presidente volvió a hablar sobre mi persona. Ya era la segunda vez. La primera había dicho que era como el guasón, el pingüino. Era el villano de la serie de Batman. Y él debe pensar que era Batman. A mí, la verdad, que siempre tenía ganas de que el pingüino le diera un paraguazo a Batman. Cada tanto te daban ganas que el zorro se cayera del caballo. En este caso hizo mención a la formación económica diciendo, bueno, somos trogloditas, dijo, o algo poco cavernito, o algo, no importa. Y la verdad que el presidente, aparte de adjetivar, cometió errores conceptuales gruesos. A él, como es un adolescente, le gusta manejarse con funciones monocausales. Las relaciones de una variable que es la que genera la causa y otra que está el efecto. La variable independiente y la variable dependiente. Cuando hay una variable independiente que trabaja sobre la variable dependiente, es monocausal. Cuando hay varias variables, es multicausal. Los adolescentes suelen trabajar, tan en crecimiento, tan en formación, con variables monocausales. Entonces él dice, no, la inflación tiene en todo tiempo y lugar una sola causa, la vieja frase de Milton Friedman. Lo que Friedman no aclaró, porque no hacía falta, que era en el largo plazo. Obviamente, toda economía que tiene moneda... Lo lees a Friedman, con un poco de atención, te das cuenta que esa frase era una frase que metió dentro de un contexto. Nunca dijo, la única causa de inflación ha sido la emisión. Claro. En todo tiempo y lugar en el largo plazo, porque en una economía monetaria es obvio que las variables nominales se expresan en función de la moneda. Si no hay moneda, no hay inflación, por lo tanto, es una tautología. La inflación se expresa por la moneda, si no hay moneda, no habría inflación. Si hay permuta, ¿qué inflación vas a tener? La inflación crecerá un precio, pero no van a crecer todos los precios. A la medida que crece un precio, baja el otro. Bueno, por eso sea, es la situación relativa. Si intercambiamos peluquería por banana y se secaron todas las bananas, el que tiene una banana va a tener varios cortes de pelo. Pero eso es una tontería. Obviamente, en una economía monetaria, las variables nominales se expresan en esa moneda y, por lo tanto, para que haya inflación, tiene que expresarse en esa moneda. Y es producto, obviamente, de que hay más cantidad de dinero. Entonces, él dice, paremos con la emisión monetaria, paramos con la inflación. Claro, las consecuencias de eso es la depresión económica, no la recesión. Estos bestias que no convalidan la inflación con emisión monetaria, llevan a la economía a la depresión. Es lo primero que te enseñan en la facultad. Mirá, casi todos mis profesores, yo volví a estudiar de grande, estudié a los 25 años, empecé la carrera. Que era cuando ya habían llegado los Chicago Boys a la Argentina. Y mi facultad fue una de las cunas, junto con la UCA, de los Chicago Boys. Todos los que se habían formado vinieron a ser profesores míos. Casi todos, los que vos conocés ahora, monetaristas, fueron profesores. Ahora, te decía, bueno, es obvio que podemos no emitir nada y terminamos con la inflación. Ahora, ¿cuánto va a durar el gobierno? Ellos mismos te decían, en plena dictadura, ¿cuánto puede durar un gobierno donde usted no convalide la emisión pasada con algo de emisión? Porque si se queda sin moneda, se queda sin transacciones, se queda sin transacciones, lleva a la economía a una depresión. Lleva a una economía a la depresión, ¿cuánto tiempo puede durar el gobierno? En plena dictadura de Virela, te decían eso, y siendo ministro de Economía, Martín Edeón. Y eran los monetaristas. Claro, 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 eran los Chicago Boys. Entonces, él hizo eso. Achicó tanto los saldos reales, que hoy lo que no hay en el mercado son pesos. O sea, en vez de dolarizar, lo más escaso hoy en el mercado son los pesos. Claro, esta situación hizo que, obviamente, la inflación bajara. A mí me dio 5 o 9 más. Seguramente al gobierno le dará 5. Él dijo 4 y pico. Bueno, veremos. Veremos porque aprecies el INDEC no corresponde con lo que dice Caputo. A veces son expresiones de deseo de Caputo. No va a ser fácil. El INDEC trabaja bien y no sé por qué Caputo dijo eso, porque se supone que no puede tener el número. No lo tiene nadie. Obligatoriamente el INDEC le da el número al ministro de Economía unas horas antes de que se publique. Y no antes, no se lo puede dar antes. Si no, le estaría dando información calificada por ley y no se lo puede dar. Tampoco al presidente. El ministro de Economía, el circuito va al ministro de Economía, al ministro de Economía, al presidente. Así está estipulado. Así es el régimen. Por eso el INDEC, en nuestro gobierno, dependía directamente del presidente, perdón, del ministro de Economía. Y en una época dependía del secretario de Política Económica. Entonces el secretario de Política Económica se lo daba al ministro de Economía, ministro de Economía al presidente, si es que el presidente lo quiere saber y si no se entera por los diarios. E incluso si el ministro de Economía lo quiere saber, si no directamente, sale el comunicado. ¿Está bien? A las cuatro de la tarde sale el comunicado porque esa información es una información muy importante en el mercado de capitales. ¿Está bien? Entonces por eso no puede circular el comunicado del número de inflación. Si el ministro la tiene, bueno, anda para allá. Yo creo que es una estimación, no creo que el INDEC se lo haya dado. No me parece que Marco Lavagna esté violentando las normativas vigentes. No debería. Así que si el ministro lo dijo y se aventuró a decir que empieza con cuatro, son cosas del... Me parece a mí que son cosas del ministro. No debería tener la información, pero lo que sí es cierto es que este esquema económico que ha planteado el gobierno tiene un defecto de base que es que ha llevado a la economía a la depresión. Porque claro, te quedaste casi sin saldos reales para... Las transacciones. Las transacciones. Digamos, la demanda de dinero que tiene la demanda transaccional, la demanda que tiene que ver con que si vos te querés ganar unos pesitos en la tasa de interés y tenés la demanda de dinero que tiene que ver con precaución, ¿no? La platita que tenés en tu casa por si te pasa algo. Muchachos, con esta tasa de interés estás retirando los depósitos del mercado y los vas a gastar o los pasás para precautorio o los retiras para las transacciones. Pero la realidad es que el que no tiene pesitos en el mercado, de acuerdo a la estratificación de la sociedad y el nivel de ingreso que tenga, tampoco tenés la platita para hacer las transacciones. Por lo tanto, este es el problema que tenés. Y por eso caen las transacciones y hay empresas que están facturando el 20, el 25, el 30% de lo que tienen que facturar. O sea, la caída es 80, 65, 75, 70. Nosotros mismos facturamos el 42% de lo que teníamos que facturar. 42%. 42% de lo que teníamos que facturar. En función del objetivo que nos ponemos. Pero todas las empresas del sector están así. Esto de Milay es obvio que si no emitís y llevas la economía a la depresión, vas a bajar la inflación. Ahora, los empresarios tienen un problema muy serio porque se les desvaloriza el stock. Miren, cuando la inflación va al alza, el empresario puede tener un efecto de riqueza. Tiene el problema de las ventas que hizo a plazo de lo que tiene a cobrar y que cuando recibe la plata vale menos. Pero el stock se valorizó por esa historia contable del último entrado, el primero vendido. Así es como el empresario se cubre de la inflación. El último producto que entró, al precio que entró, es el primero vendido. Entonces haces el precio por el último que repusiste. Pero todo tu stock... Se valorizó el mismo. Ahora, cuando haces ofertas y los precios bajan, también te pasa eso con el stock. El último entrado es como vos valorizas el stock. Es el primero vendido. Por lo tanto, cuando va al revés el tema, el ejemplo extremo de esto son las compañías, las empresas constructoras, sobre todo las viales, obra pública. Mantenimiento, obra pública. Porque esas son de empresas que tienen un patrimonio de millones de dólares. Cada maquinita de esas que uno ve en la ruta no vale 50 mil dólares. Esas máquinas son máquinas pesadas. Por ahí tiene 10 máquinas de ese tipo, más 4 trailers, más esto, más aquello, más el personal. 5, 6, 7 millones de dólares. Y ese hombre vivía con 8 mil, 10 mil dólares por mes. ¿Está bien? 10 millones de pesos. Con ese patrimonio tiene su lógica. Entonces tenía las expensas de su catre, su escuela de gestión privada, tenía su club. La esposa iba o la que fuera, hacía las compras para su casa. ¿Está bien? Ahora, el problema es que pasó a tener un patrimonio tendiendo a cero, porque ¿a quién le va a mandar a vender máquinas viales si no hay obra pública? Y ya los 10 mil dólares no lo tiene. Obviamente que los pobres viven muy mal. Pero ese hombre empieza a vivir muy mal también. Y esto es lo que le empieza a pasar al sector empresarial, cuando ve que toda su mercadería vale menos. Pero a su vez, los vendedores en la calle tienen el problema de que llevan una oferta y le dicen, y si la semana que viene me venís con una oferta más agresiva, te compro la semana que viene. Cuando los precios aumentan, el vendedor dice, comprame ahora que va a aumentar. Y bueno, algún pedido es acá. Cuando los vendedores van con una oferta, el que tiene que comprar, y si la semana que viene me venís con una oferta más agresiva. Y acá hay una tensión entre los que ya no venden y bajan los precios incluso debajo del margen que ellos tienen y venden quizás debajo del costo de reposición, pero para tratar de sobrevivir y tener la plata de los costos fijos. O los que dicen, mira, no voy a sacrificar más margen porque si sacrifico margen, no genero la plata para mantener mi costo fijo. Y entonces tengo un problema. El costo variable más costo fijo es el costo total. El costo variable en este caso es de la mercadería, insumos si vos producís o mercaderías si sos un distribuidor, y el costo fijo son tus costos. Y vos de ahí sale tu margen. Vos tenés que vender con un margen determinado para que cumpliendo el objetivo de venta esté la rentabilidad empresaria y cubierto todos los costos fijos. Dentro de los costos fijos hay una diferencia muy grande si pagás o no pagás alquiler y a su vez si tenés amortizado o no lo vienes. Porque si no lo tenés amortizado tenés que guardar plata para reponerse y lo tenés amortizado, sabés vos lo que... Si ya te está viniendo el nuevo o si no vas a reponer y sabés lo que hiciste. Ahí es la decisión empresarial. Ahora, que vos entres a tu negocio y sientas que cada vez tu negocio vale menos es un lío. Esto que parecería que es satisfactorio en el sistema capitalista te impide invertir. Porque para qué vas a tener stock si todos los días vale menos. Y el stock es inversión. Variación de stock es la inversión que hubo de periodo a periodo. También puede haber variación negativa que es lo que empiezas a ver cuando vas a hacer stock. Tampoco tenés... Si tenés plata, si cobraste y te sobra plata y no querés comprar porque va a bajar de precio haces lo mismo que su cliente como... ¿Y qué haces con la plata? La ponés en un plazo fijo y te la come la inflación. Y si encima no estás cubriendo los costos fijos tenés que vender tus dólares. Este es el primer gobierno que destruye el ahorro. Y si destruye el ahorro destruye la inversión. Y si destruye la inversión no hay sistema capitalista. Porque la base del sistema capitalista es la inversión. Este pibe que siempre dijimos que era narcocapitalista es más anarquista que capitalista. Es un problema eso porque está destruyendo el sistema. Bueno, él lo dijo. Claro, pero una cosa es que destruye al Estado y otra cosa es que destruye al sistema capitalista. Porque si destruye al Estado y sus fuerzas armadas y sus fuerzas de seguridad eso le sirve a los amigos chilenos. El pueblo lo dejo aparte. Pero al Estado Mayor Chileno y a la clase política chilena que dijo que tiene que rediscutir de vuelta a la Patagonia con la Argentina porque cuando nosotros nos quedamos con la Patagonia ellos estaban en guerra con Bolivia y con Perú. Cuidado. Eso no. No hay nada que rediscutir. Ahora, para eso precisamos los cuadros del sistema de defensa que son los suboficiales y los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Obviamente, si vos destruís el Estado argentino vas a destruir el Poder Ejecutivo dentro del Poder Ejecutivo están las Fuerzas Armadas porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente que es el Poder Ejecutivo. Casualmente es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, él quiere destruir el Estado. Supongo yo que los tres poderes quieren destruir también las Fuerzas Armadas los chilenos. Papita para el oro. ¿Qué más? Quieren que la Argentina se quede sin cuadro de conducción del conjunto de la nación que va a estar en armas para defender la patria. Bueno, esto generó una situación muy delicada y parecería ser que ya sabemos quién le financió la campaña a Millet. Che, ¿de dónde sacó la plata a Millet? Y bueno, ahora por los frutos se conocerán. ¿Está bien? Parece que los chilenos entre otros capaz que los británicos también. ¿Qué más quieren los británicos también? Claro, este es un proceso muy delicado. Ahora, acá llegamos de la inconsistencia de la concepción económica de Millet. No sabe economía. Yo les aconsejo que miren ese Twitter que él sacó que está dando vuelta por ahí en ese... Porque cuando habla de nosotros, más, para ahorrarle ahorrarle un poco de trabajo se lo vamos a poner. Este Twitter es el que estamos hablando. A ver, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes qué opinan de Moreno, controlando precios, me van a decir que es un cavernícola. Ahora hay que ser fatalmente arrogante. Peor que Moreno, creo que uno puede controlar los precios presentes y los precios futuros. Y la tasa de interés es eso, es el precio relativo de los bienes presentes respecto del futuro. Es decir, que cuando ustedes controlan la tasa de interés, ustedes están pretendiendo controlar los precios presentes y los futuros. Es decir, aquellos que le hablan de la tasa y estos son peores que Moreno, para que, digamos, conceptualmente. No sólo eso, sino que además niegan la naturaleza monetaria de la inflación, pero no sólo, sino que lo que hay que entender es que hay que desterrar esa aberración keynesiana de que la tasa de interés se determina en el mercado de dinero. Es decir, la tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Presidente, tiene un lío, presidente. Como todo adolescente, usted piensa que las funciones son monocausales. No, es una polinómica. También para la inflación. Obviamente que hay un efecto monetario en el largo plazo, pero en el corto plazo hay por lo menos tres o cuatro causas más. De demanda, de oferta, de cuellos de botella. Pero también tiene un lío con la tasa de interés. Porque si es una relación entre el precio futuro y el precio presente y la tasa de interés es positiva, significaría que, ¿qué va a pasar con los costos y con los precios? Se supone que se invierte en el sistema capitalista para bajar los precios. Eso es lo que demuestra el funcionamiento de esto que llamamos sistema capitalista. Se invierte para bajar los precios, no para subirlos. Bueno, presidente, hay que reflexionar un poco más antes de hablar. Hay que reflexionar un poco más. Pero bueno, lo perdonamos porque sabemos que está en una etapa de formación. ¿Qué te pareció el tuite, Pablo? Y es un gran disparate, pero aparte de ser un disparate porque no sabe de lo que está hablando, esa monocausalidad que vos muy bien has captado en mi ley viene por su insuficiencia intelectual de comprender fenómenos complejos. Entonces, es más fácil. Además, es más fácil, tiene más impacto en lo que él quiere. y bueno, esto es así y se acabó. Muy simple. Es un impacto mediático como él quiere entrar. Pero ¿sabes qué significa también? Yo te dije que el acto de Ferro fue un antes y un después y que tuvo repercusiones en todos los ámbitos hasta en el gobierno. Se vio obligado mi ley a ponerte ahí. Se vio obligado porque por algún lado tiene la presión o él siente la presión de los planteos que estás haciendo y que estás haciendo en el espacio. Entonces, se ve la obligación de confrontar. Pero le va mal en la confrontación el tema. Creo que vos le respondiste algo, ¿no? Yo le respondí como lo acabas de ver y esto hizo que él tenga que volver a estudiar. Vos viste que en su mesa hay una foto en un reportaje que él dio en su mesa de trabajo en el despacho presidencial que hay una serie de libros y un libro de macroeconomía. ¿Bueno? Que creo que es un libro que hizo Stusenegger introductorio a la macroeconomía. No va a aprender mucho por ahí. No, no va a aprender mucho. Creo que es de Stusenegger me parece. Pero no va a aprender mucho. Pero aparte no es que vos lees un libro de macroeconomía y aprendes. Claro. Son años de decantar. Ya que cita tanto a Friedman y que está bien que lo hagan nosotros. Friedman tenía otro mensaje muy interesante para los economistas que era mi hijo si usted quiere saber algo de economía 15 años de ejercicio de la profesión. De poquetas recibiste obviamente. O sea vos te recibís 15 años yo me recibí a los 30 bueno con cierta madurez pero los pibes que se reciben a los 25 a los 26 según Milton Friedman recién a los 40 empiezan a entender algo. Yo le dije algo así a Cristina mire el ministro de economía tiene que ser arriba de 50 porque ha vivido entienden que es lo que ha pasado en el mercado. Mire pero el problema es que nunca trabajó en el sector privado siendo empresario el evaluador de proyectos de un proyecto en el grupo América que es el de unir el Atlántico con el Pacífico por ferrocarril digamos. es un proyecto de Uniquián tiene muchísimos años no digo ni que es mal ni buen proyecto digo que es un proyecto interesante que la fortuna de Uniquián no le da para hacerlo necesita que los avales claro los avales del gobierno argentino del gobierno chileno la capacidad que tiene él y explicándole a los decisores del gobierno de ambos lados que ese proyecto le sirve. bueno son créditos internacionales y los tiene que avalar el gobierno él pone obviamente hizo el proyecto mantiene una unidad de ejecución de ese proyecto y esa unidad es la que donde participaba Mirey en ese proyecto ¿no? no es que era economista del grupo América ni nada ni nada por el estilo y esto nos remite al desembarco del actual ministro del jefe de gabinete ¿no? porque ¿qué nos ha pasado? se fue Posse y entró Franco los dos del grupo América vos aún no lo conocés seguro sí seguro que es Franco Franco a Posse yo no tuve el gusto y quizás vos tampoco ¿por qué? no porque era un muchacho de la gestión del grupo América no era un muchacho del staff o del lobby del grupo América Franco era un muchacho del staff del lobby no es un muchacho de gestión era un muchacho que hablaba con la política con los funcionarios con las cámaras tipo Scioli claro por eso cuando Scioli fue gobernador fue de presidente del banco provincia ahora los dos sabemos que los bancos oficiales sobre todo en Nación y en Provincia lo maneja la línea lo maneja la gerencia vos podés cambiar el gerente general pero los gerentes son los que llevan la memoria del banco y el conocimiento del banco no es que llega un ex senador diputado bla lo pone de presidente y sabe lo que tiene que hacer entonces la línea en esos bancos es muy importante cuando Franco fue designado presidente del banco provincia reemplazando al Ustó y a las vueltas de la vida cuando Ustó viene y me cuenta esta historia que ya la conté varias veces esa anécdota el que lo reemplazaba era este muchacho Franco ahí lo ahí lo conocí pero no es un muchacho de gestión es un muchacho de staff ni bueno ni malo es un rol que cumple distinto era este Posse Posse sí era del directorio del grupo América y a su vez era un muchacho de gestión de un aeropuerto bueno todo lo que quieras pero era un hombre de gestión del grupo América y de las empresas cuyo capital controlante es básicamente Kenekean y como accionista controlante arma los directorios y en el directorio elige el presidente así funciona esto y obviamente Kenekean merece serlo es un empresario un tipo extremadamente lúcido pero vos imaginate que el jefe de gabinete que había era del grupo América gestión se va uno de gestión y entra grupo América staff la política la política y algunos periodistas influenciados por la política eso que se entiende como política sin gestión como relaciones públicas pero este es mejor porque tiene diálogo la política también es gestión obviamente que es diálogo pero es gestión en realidad no es mejor se fue un tipo de gestión que podía ser mejor o peor pero lo que intentó hacer mi ley fue que alguien le presentara un tipo de gestión bueno a su criterio para el criterio de mi ley POS era bueno por eso lo puso se pelearon por HBOC dice que es historia y buscó otro de gestión y no le dieron y tuvo que poner a alguien de staff el gobierno se va a deteriorar y lo mismo termina aconteciendo con la ley bases porque en realidad no hay éxito ya en esa ley no hay éxito ya la discusión en la calle hizo que esa ley tenga un problema de consenso en la economía no tiene ningún impacto porque de corto plazo esa ley la ley la ley fiscal puede tener la exteriorización de capitales pero a Macri le pusieron 100 mil millones de dólares y no pasó nada cuánto le van a poner a Milaise que alguien precisa la discusión sobre la ley base es una discusión política y ahí no hubo una situación rotunda ni para un lado ni para el otro el gobierno se va desgranando en lo económico en lo político y en la gestión se va desgranando al punto que al G7 no viaja increíble la canciller increíble porque dice que no está anotada no está en el protocolo no está si no está la canciller en una reunión del G7 a dónde tiene que ir bueno por eso es muy raro lo que está pasando esta es mi visión cómo está la tuya Pablo también se va desgranando cómo ves el mundo empresarial contando un poquito mira lo más significativo a mi en mi punto de vista es que mi ley enfrentaba varios frentes de tormenta que venían casualmente por la depresión la depresión la desocupación el punto de que quizás desde lo social se estaba generando un caldo de cultivo precisamente por la caída de los ingresos la posibilidad de desocupación la desocupación o sea enfrentaba todos esos problemas pero desde hace 20 días atrás empieza a enfrentar otro tipo de problemas que si querés es más complicado para él porque son problemas que nacen desde el interior de las fuerzas libertarias o de mi ley primero los problemas de gestión en su propio gobierno son graves porque además rozan el tema de la corrupción pero después el veredicto que están dando los mercados cuidado los mercados oscilan pero hay una tendencia y la tendencia es preocupante ¿qué le están diciendo a los mercados? los mercados no le están diciendo me preocupa la depresión económica me preocupa el hambre no le están diciendo me preocupan las inconsistencias internas de los planteos que estás haciendo ¿y cuáles son esas inconsistencias internas que ven los mercados vamos a llamarlo así y son con el manejo de las variables que está haciendo Caputo Bauside y mi ley digamos pasando por allí ¿es compatible con un enfoque liberal que el gobierno maneje el tipo de cambio fije el tipo de cambio fije en las tasas de interés no es compatible debería ser libre ahora la forma que está manejando la tasa de interés y el tipo de cambio le está trayendo un problema enorme porque vos lo ves como la tasa de inflación no cayó al 1% o al 2% siempre hay un deterioro del tipo de cambio real y ese tipo de cambio real oficial ¿qué hace? el que quiere exportar dice un minutito vamos a esperar porque esto se cae yo no vendo a este precio máxime y estamos hablando de la producción exportable agrícola que no se puede tomar el tipo de cambio en comparación con el índice de precios del consumidor hay que tomar el tipo de cambio respecto a los costos de la producción agropecuaria y los costos de la producción agropecuaria han aumentado mucho más que el IPC es decir que el deterioro del tipo de cambio real para la producción agropecuaria es mayor con lo cual muchos ya dijeron a mí me conviene guardarla bueno entonces no le están entrando porque también la producción es en función del último comprado el primero entonces la rentabilidad de lo que vos sembraste no está dada por aquellos costos por eso esa historia de primero entrado primero vendido es para las economías estables las economías con alto régimen de inflación es su último entrado primero vendido y entonces el productor lo que hace es la rentabilidad en función de lo que hoy le cobra la semilla el combustible no lo que gastó en su momento porque lo va a tener que pagar porque es la actualización de su capacidad de compra él tiene que recibir un dinero que por lo menos le empate la capacidad de compra que tuvo cuando lo hizo o eso haces las cuentas en dólares o si las haces en el peso corriente tiene que ser contra el precio corriente y esto esta es una evaluación muy simple de proyecto que para nosotros esto es el ABC y encima por nuestra reflexión y lo que hemos hecho en la vida por ser empresarios pero también lo hacen ellos ya han aprendido a hacer ellos en la década del 70 cuando surgen los primeros supermercados y que se empiezan a fundir el concepto que había era primero entrado primero vendido vos te entraba el producto veías el costo le ponías el margen ponías el precio no estaban acostumbrados a cambiar precio por lo tanto cuando vino el Rodríguez lo que pasó es que le vaciaron los sectores claro le vaciaron los sectores no estaban acostumbrados con la plata que vos recibiste por vender el producto resulta que no reponías y ahí se termulió bueno ahí empezó una gimnasia que se entiende y que es lo que hace que los empresarios traten de preservar su stock vuelvo a lo mismo cuando esto se da vuelta tener depresión económica y los precios bajan es stock es como ¿dónde lo ves eso? cuando vos gracias a Dios pudiste comprar tu casa entonces vos compraste tu casa a 1500 dólares el metro cuadrado y hoy está a 1000 o 1100 y vos decís ¿cómo sigue esto? claro esa cuenta si es tu única casa vos no la haces porque el valor el valor que vos tenés y es la que querés es la que tenés no estás todo el tiempo viendo ahora los muchachos que se dedican a esto o que en su patrimonio tienen una casa acá una en Córdoba otra en Mar del Plata dicen caramba ¿qué es lo que pasó acá? con los autos pasa lo mismo ¿qué es lo que nos pasa si el auto baja pierde el valor? por eso la compra del auto decís bueno yo pago el auto 14.000 dólares 15.000 dólares lo saco doy una vuelta y ya perdí el 20% vos lo sabés eso porque un auto usado salvo que no haya autos nuevos en el mercado que a veces pasa el auto usado ya es .8 20% menos ¿está bien? ahora eso lo asumís por la facilidad de tener tu auto ahora no es fácil para el que va a comprar el auto decir lo saco doy una vuelta y perdí el 20% bueno sobre todo si es tu negocio si es tu stock mañana yo hago y resulta que Mstock se desvalorizó porque tengo que salir y encima si los costos del negocio no te acompañan al revés te suben que están subiendo todos los servicios más lo que tenés que actualizar de mano de obra pero suponete que los servicios solo hay un montón de negocios que van a tener que cerrar por los servicios pero son la factura de agua son la factura de luz son la factura de gas que no le da para dar la vuelta no le da para dar la vuelta bueno eso explica el gravísimo error que incurre el gobierno ni mi ley al decir que los salarios se están recuperando ah bueno no pero es una bueno pero hasta donde puede llegar el disparate en boca del presidente lo que pasa que es es un engaño la masa salarial está cayendo claro estimado presidente como vos te gusta a veces estimado presidente la masa salarial es ocupación por el salario promedio y el salario algunos gremios pueden estar aumentando más que la inflación puede ser que el salario promedio le haya empatado a la inflación y cuál es la ocupación está cayendo fuerte claro entonces la masa salarial que es lo que interesa para la reactivación y el consumo está cayendo señor presidente un salario individual puede estar ganando la inflación del mes no recupera la que perdió no nunca pero a su vez la masa salarial que es la cantidad de ocupados hasta el propio banco central lo dice la cantidad de cuentas que han cerrado de cuentas sueldo pero eso lo registrado y no lo registrado debe ser mucho más el sufrimiento en la economía informal es fenomenal sí claro sufrimiento en la economía que es lo que estás viendo que es lo que te está aconteciendo que es lo que estás observando en la calle cuando observas la pobreza y acá me remito a la declaración también de Franco que dijo salgamos a la calle salgamos Franco venite te espero en Salta y Carlos Calvo y ahí empezamos a caminar y si no querés caminar nos paramos ahí y vemos pasar los cartoneros que vienen remontando por Salta y vos los vas contando y te vas mirando si venís a la tarde después vamos a dar una vuelta a ver cuánto están durmiendo en la calle y te vas a dar cuenta que esto no es así ahora y vamos con esto a una aclaración metodológica vos sabés que cuando se estudiaba éramos de las necesidades básicas insatisfechas esos que medían como indicadores sociales las famosas NBI necesidades básicas insatisfechas el gobierno de Alfonsín empezó a medir la pobreza porque se puso de moda la pobreza no empezó a medir dijo quiero medir la pobreza estos muchachos como son radicales mientras hicieron la metodología bla juntaron un grupo de expertos que está todo muy bien hicieron la metodología hasta que hicieron el documento final te quedaste sin gobierno vino Menem que fue el primero que midió la pobreza desde Menem para acá de Alfonsín para acá primer presidente de la era democrática nadie cambió la medición porque es la manera de comparar con errores sin errores nadie la cambió primero que la cambia es Macri porque lo que quiere es que la pobreza le dé alta porque él había dicho que era el 30 y como la pobreza es ingreso contra una canasta de consumo si vos pones una canasta exigente vas a tener más pobres es obvio si en vez de medir salame picado fino medir jamón o bondiola o bueno entonces eso como un ejemplo obviamente que subís el nivel de exigencia la canasta de Macri es más exigente de tal manera que la pobreza le dio 30% 32% que era lo que ellos estaban diciendo ahora cuando palmaron las cifras las dos series de la que venía de Macri con la que empieza de Alfonsín con la que empieza con Macri la distancia entre una función y otra son 14 puntos porcentuales quien lo dice el INEC vos vas a la metodología de la pobreza y te dice son 14 puntos estos 14 puntos se continúan en la medición porque la manera de medir la pobreza de Macri no se cambió con Alberto ni ahora por lo tanto para el 54% que llegó en el 2002 después de la devaluación y demás primer trimestre en el 2002 producto de los desaguisados del gobierno de la alianza hoy serían 68 o sea vos tenés que medir 68 puede ser que sea 68 sin ninguna duda hoy ¿cuándo te vas a enterar de esta medición? dentro de 6 meses porque la pobreza se mide por trimestre pero se publica por semestre hay dos publicaciones anuales de pobreza por lo tanto cuando te la publica el INDEC ya van a ver pasado lo último que publicó el INDEC es mitad de septiembre público del año pasado el último semestre que es mitad de septiembre voy a ser de julio agosto septiembre octubre noviembre promedio o imagínate que estás en septiembre te tiene que pasar octubre noviembre diciembre fijate todo lo que tenés fin de septiembre tenés imagínate en cuánto estarás todo el desaguisado que tenés al día de hoy esta estimación hoy te tiene que estar dando con la metodología Macri 68-70% de pobres ahora cuando el jefe de gabinete dice vamos a la calle a comparar él quiere comparar con su vida porque es lo lógico lo que él vio él vio el 54% de febrero marzo del 2002 pero él tiene que pensar que con lo que él vio en aquel momento hay 14 puntos más por medición 68 claro entonces cuando vos comparás con tu vida primero que ves mucha más gente en la calle de eso no tengas ninguna duda pero aparte porque la canasta es más exigente porque es la medición Macri entonces con esa menos que vuelvan a la medición Alfonsín con la medición Macri tiene que ponerse más exigente no es lo que él vio y comparar porque hay 14 puntos claro él no lo sabe no tiene por qué saberlo no es un experto es un abogado qué sé yo sabe lo que sabe pero también hablan de lo que no saben igual que le pasa a Milley Milley no es un muchacho formado en la macroeconomía no tiene él puede él está formado en la microeconomía las relaciones entre las personas y hasta ahí por eso ideológicamente esta forma y cuando utiliza la función consumo es la función consumo personal no consumo agregado claro ¿sabes? claro él utiliza los conceptos de la micro él debió utilizar el concepto de utilidad pero el concepto de utilidad es en el consumo personal no es en el consumo agregado de la ecuación macroeconómica básica hizo un lío tremendo de lo mismo que cuando habla de la función de inversión por eso la están destruyendo porque no tiene claro la función ahorro este es el primer gobierno que atenta contra el ahorro de las personas sean humanas o jurídicas vuelvo a insistir si no hay ahorro no hay inversión si no hay inversión no hay sistema capitalista mi ley termina siendo más anarquista que capitalista con lo cual es lógico que quieras destruir al estado ahora si vas a destruir al estado también vas a destruir los cuadros de conducción de las fuerzas armadas ahí sí vamos a estar indefensos y ahí sí el estado mayor chileno se hace una fiesta este es el problema que tenemos con este presidente grave problema un problema muy serio grave problema y los mercados lo están viendo los mercados están viendo le están diciendo bueno voy a mucho aplauso mucho aplauso nadie pone un dólar un peso para invertir y el otro problema que tiene la tasa es el tipo de cambio que ya habíamos hablado y es la tasa de interés la tasa de interés el esquema de Caputo va a auxilio y cierra si es negativa ahora llega un momento que se empareja la tasa de interés negativa con la devaluación del tipo de cambio con lo cual ya no hay ganancia en entrar dinero porque no se justifica el riesgo es grande entonces lo que le están diciendo los mercados porque ¿sabes qué pasa? acá puede haber un golpe político puede haber un golpe económico puede haber un golpe económico puede ser que los mercados digan bueno se terminó esta fantochada no queremos haber más nada que esto cuidado con el tema o ya ganamos suficiente ya ganamos suficiente cuidado que alguna vez Alfonsín lo juntó y le juntó a los famosos capitanes de la industria lo cuenta Chiche Germón esto ¿no? a mí me lo contó diciendo que él estuvo ahí juntó a los capitanes de la industria como lo llamaba Romay y le dijo denme en una mano vos mañeto denme no puestos menores dice que dijeron ojo que pueden decir puestos menores el presidente dijo che me van a sacar muerto de acá mire presidente que el último que yo escuché decir esto fue en la década del 70 y no quiero revivir esas historias no tiene que decir esas cosas presidente quizá usted muy joven piensa que lo dice porque lo dice pero yo que tengo algunos años más al que escuché decir eso lo sacaron muerto que fue Alende Alende dijo me sacan muerto y lo sacaron muerto no diga esas cosas presidente no las diga no vale la pena poner en tensión a la sociedad porque aparte no es cierto que va a pasar eso nadie nadie va a atentar a esos límites como lo hizo Pinochet si es cierto que hay otros mecanismos y uno es el que está describiendo Pablo cuando el capital se cansa es bravo cuando la calle se cansa también es bravo por eso la política tiene que estar adelante de eso y evitarlo y evitarlo también vimos una senadora de Tierra del Fuego que dice que hay que evitarse otro mil ahí haciendo una ley de salud mental nosotros hace mucho tiempo que decimos que está chapita yo lo conozco está chapita y me caía simpático un chapita en el barrio no pasa nada un chapita en una empresa no pasa nada un chapita en un equipo de fútbol no pasa nada el loco Gatti el loco Hose no pasaba nada un chapita presidente es un lío bárbaro entonces fue una moción de la senadora hagamos una ley de salud mental bueno es un tema de los senadores que el presidente está chapita lo dicen todos tratemos de evitar estas situaciones dolorosas que nadie está buscando con la política adelante siempre la política explicando que esto tiene otra resolución dentro de la ley y el orden y el marco constitucional y por eso nosotros estamos trabajando este es nuestro objetivo dentro de la ley el orden y en el marco constitucional que esto se resuelva lo más rápido posible para evitar seguir evitando evitar el sufrimiento de la gente claro es así Pablo muchas gracias gracias a vos hablamos de economía hablamos de los empresarios hablamos de cómo se está organizando el peronismo cómo la doctrina va a ir al frente y cómo los jóvenes comprando los libros que escribió Perón están agotando los libros en las librerías ahí de la calle corriente y demás muy interesante porque se abre un negocio que es la reedición de los viejos libros que escribió Perón que están más actualizados que nunca porque ojo que en Europa lo que pasó fue la confrontación entre el nacionalismo y la globalización ganó el nacionalismo y ahora está en una discusión ¿qué nacionalismo? ¿el nacionalismo europeo de puños cerrados y que construyeron su identidad como pueblo destruyendo al distinto o el de los pueblos americanos de brazos abiertos y que construyó su identidad incorporando al distinto y si es esta última Dios quiera es el peronismo durante 70 años el peronismo es el nacionalismo de inclusión por eso están estudiando al peronismo por primera vez en la historia del peronismo el próximo gobierno peronista que será cuando Dios quiera va a tener el mundo a favor muchas gracias Pablo nos vemos la próxima gracias gracias gracias